Bueno, buenas tardes. La verdad es que el equipo ya está solamente puesto en el partido de fin de semana, después de una pre temporada larga y dura, como se hacen todas. Está muy ilusionado, el vice está transmitiendo mucha ilusión, mucho trabajo y contra un equipo como el Antoniano hay que estar muy concentrado, muy atento, porque es un equipo muy intenso que aprovecha mucho su forma de jugar y su juego, así que en eso estamos, ensayando toda la semana para contrarrestar el juego de Antoniano y poniendo el capié en nuestro juego. Conor, la típica pregunta antes del primer partido de la temporada. Lo que hemos visto en agosto, poca referencia. Es verdad que el equipo tiene mucha más calidad que el año pasado, pero es verdad que no son datos como para decir, tenemos un equipo tal que pueda aspirar. ¿El equipo de verdad se va a ver el domingo ya? Sí, a ver, siempre las pre temporada son engañosas, no hay que fijarse siempre en el resultado porque no sabéis qué trabajo hay detrás, el común de carga, la fatiga del jugador, hay muchos jugadores que venían, que somos nuevos, nos vamos conociendo, rotando posiciones, hemos tenido algunas bajas, gente de cantera que nos ha ido ayudando. Entonces, lo más importante de la temporada es coger minutos, sensaciones, ir conociendo al compañero y acumular mucho trabajo. ¿Qué ambiente has visto en el club en general en comparación con el que dejaste cuando te fuiste hace dos años? No, hay buen ambiente, hay muchas caras familiares aquí, hay poca gente creo que se ha ido desde que estaba yo. Se echaba de menos este ambiente bueno, muy familiar que hay en este club, que la verdad es que cuando llegue el primer día, ver a tanta gente familiar que Pepe en masa, hasta los mismos de Edu, toda esta misma gente que la verdad es que ha iniciado el club y el día a día muy familiar, digamos. Bueno, vamos a otra pregunta típica, eres partidario de empezar fuerte, de empezar, porque aquí hemos tenido entrenadores que han preparado el equipo en verano para tener un comienzo arrollador, entre comillas, y otros que han valorado más la cosa de que son 34 partidos y hay que empezar poquito a poco, o eso como lo vienes. No, 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 aquí desde el minuto uno hay que empezar ganando, aquí no se les puede dejar pasar oportunidades, es que si tú empiezas lentamente y crees que va a ser beneficiario, digamos, esperar que tenés 34 jornadas, 34 jornadas, la que sea, sin darte cuenta, tienes un margen de puntos, no, no, aquí hay que ir por el primer minuto, el primer partido hay que ganarlo, sobre todo aquí en casa, dejar buena impresión ante nuestra gente, y tres puntos son válidos ahora en la primera jornada y en la última.